Ese coche a su madre cree que esta a salvo, no? Que estas a salvo, no? Soplon? Que de mierda? Mangel, esto, esto, ya estamos. Asus se trajo un satiro. Oh my god. Quema mi hermano, no tengo. ¡De mierda, tu escar huevo! ¡Muere mierda, tu escar huevo! ¿Cómo? NOOOOO Mario, ¿por qué suena así? ¡Tribe a TP al boy! ¡Tribe a TP! ¡Tribe a TP! ¡A la mierda! Muere el caca, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Bien? ¡Tribe a TP! ¿Qué pasa? ¿Como es la una una? ¿Tribe a TP? ¿La casa ha ido? ¿Qué pasa? ¿No está cerando Marzol? ¿Estoy se siente Marta? ¿O es un proceso de estábio? ¿Cómo se estábio? ¿No está cerando la esposa? un poco de paz para pensar puta que mierda hace con esto listo Mira, caca Ahora si lo desmuteo No, 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 no No, we don't go by Oh, they are those fuente uy que gozo le puedo sacar copia a la copia de la naga que gozo mierda ahora peco chasumare va a farnear todo le saco copia a la copia de la copia weon no le saco copia a la copia mi miedo can we go for roche lets just mirror up here luna's here running back y i'm just gonna go back Tengo miedo Uy quiero esa copia C- She's still here dude Hehehehe Ooooooh Ah ya muere m*** Ay, coche a su madre, la cago esa luna Yo ya estaba bien, el cabezón tanqueado de la luna Y el imbécil se apedó, weón Y se conectan los dos Ese coche a su madre cree que está a salvo, ¿no? ¿Qué pasa de salvo? ¿No? ¿Soplón? ¡Qué mierda! Ahí está Free Far por las huevas Huevadas compran ¿Por qué ya tiene tanta bronca esto, Sonso? ¿Qué pausas, caca, no? Te cabrón, no más, Simio Esos son púntanos huevadas Pero están púteando Alafier me compró huevadas Tres al hilo Tres al hilo Tres al hilo